Senadora, cuando haya un error es que está en el guión, ojo, adelante diputada. Me dio mucho gusto, señor presidente, recordar que aquí estuve durante seis años. Con su permiso, señor presidente. Acudo a esta tribuna a nombre de mis compañeras legisladoras, diputadas y senadoras, así también a diputados y senadores que el día de hoy suscribieron. Y también reconozco al colectivo 50 más 1 y vengo a presentar una iniciativa sobre un tema que nos une. Resultado de una lucha histórica con avances graduales que nos ha permitido aplicar el principio de paridad en todos los cargos públicos. Es justo recordar la trayectoria de estos avances legislativos. Apenas en 1996, el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales contenía una recomendación para que los partidos políticos consideraran en sus estatutos que las candidaturas, tanto por el principio de mayoría relativa como por el principio de representación proporcional, no excediera el 70% para un mismo sexo. Se exigía respetar la fórmula 70-30 de candidaturas para ambos sexos. Muchas de nosotros escuchamos voces en las asambleas nacionales de nuestros respectivos partidos políticos denunciando que no había suficientes mujeres capaces para representar a los ciudadanos. Pero no cedimos. Pasaron 12 años y en el 2008 avanzamos hacia la fórmula 60-40. Ya nos acercábamos a la paridad, aunque se eximía de esta regla a las candidaturas de mayoría relativa que fuese el resultado de un proceso de elección interna a los militantes. Sin embargo, hay que decirlo, hubo un avance importante, el mandato a los partidos políticos para destinar el 2% de los recursos del financiamiento público al liderazgo de las mujeres. Nos dijeron que no alcanzaba, pero hoy estamos en el 3%. Tampoco estamos cediendo. Seis años más y el 10 de febrero del 2014 aparecía en el Diario Oficial de la Federación la reforma político-electoral que mandató a los partidos políticos garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. Con este cambio se logró trabajar también en la paridad horizontal y vertical para la integración de las autoridades municipales. El mayo del 2019, a cinco años de esta gran reforma transformadora y de la que somos evidencia nosotras en estas curules, estamos impulsando la paridad en todo. Esta 64 legislatura de la paridad da cuenta de que las mujeres seguimos avanzando en este reconocimiento por los derechos igualitarios entre mujeres y hombres en todos los cargos. Por esta trayectoria de los derechos de las mujeres es que cobra vigencia declarar el 6 de junio como el Día de la Paridad de Género con el objetivo de tener presentes que los derechos se defienden todos los días y que las generaciones posteriores deberán honrar con sus acciones. Este día significaría renovar el compromiso del gobierno para informar sobre los objetivos cumplidos y los resultados de desarrollo de las mujeres en cualquier sector y en cualquier lugar del país. No sólo significa conmemorar, significa también evaluar los avances en las leyes secundarias y de las leyes estatales, generar acciones que puedan garantizar que las políticas públicas a favor de las mujeres y sus familias cumplan su propósito fundado en pleno goce de sus derechos. Compañeras y compañeros legisladores, el establecer en nuestro calendario nacional días de conmemoración o conciencia tienen un objetivo claro de reconocer y de actuar. Por ello, fijar el 6 de junio de cada año como el Día de la Paridad de Género representa una oportunidad para sensibilizar a los tres poderes de la nación, a los servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno y a la ciudadanía, con el fin de continuar con la formulación de políticas y normas que contribuyan a fomentar el principio de igualdad sustantiva y la paridad de género. La participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social constituye un ejercicio fundamental para lograr una mayor igualdad entre los géneros y con ello garantizar a las mujeres el acceso efectivo a sus derechos sustantivos. El desarrollo económico, político y social de las naciones no podría entenderse sin la participación de las mujeres, por lo que es justo reconocer sus aportaciones y su posición como un pilar fundamental de la sociedad. La paridad total llegó para quedarse. Declarar el 6 de junio como el Día de la Paridad de Género abre la puerta a una mayor participación política de las mujeres en aras de un país más igualitario. Agradezco que los senadores y diputados se hayan adherido, se hayan suscrito a esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.